Bueno, mi gente, yo tuve la oportunidad de preguntar al señor ministro de Obras Públicas el domingo en el programa Hora Extra que conduce el doctor Julio Hacín. Y yo fuera de cámara le pregunté lo siguiente y tuve la oportunidad de grabarlo en audio. Pero para que ustedes mismos lo escuchen, déjenme ver si lo pueden escuchar. Señor, me mando un pregúntame. Señor, me mando un pregúntame. ¿Ven a sentir a ver el maquillaje? No, no. ¿Van a estar por leche? ¿Van a estar por leche? ¿Por adentro? ¿Pero por la playa o por...? No, por la playa no, por el mes. Van a ver los rayos, en un sentido, en otro, y van a recontar. En la playa vamos a hacer malecón. Ok, pero... ¿No van a llevar hasta acá? No. Hasta ahora sí. Ok. Yo lo creo que debería saber. A ver, a ver, unos, suben, se llama el doctor. Uno se sube, uno se baja. Gracias. Elsie van a ejecutar. ¡Buenять de los, suben de la playa! ¡Kabuelo! Los ayuntamientos tienen un precio más inrealizante.